Oiga, escuche, solo cobrenos las papas y el helado, ¿quiere? Carajo, listo, salgamos de aquí ahora o ataca... Qué pena, siento por su madre ¿Qué dijiste sobre mi mamá? ¿Eh? No quiero tener problemas, salgan, vayan a casa, no vuelvan ¿Qué dijiste sobre mi mamá? ¡Repítelo, puto! ¡No! ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¡No! ¡No, Pepinillo! ¡10 dólares! ¡Dame el dinero! ¡Dame el dinero! ¡Ahora mismo! ¡Dame el dinero! ¡Ah! ¡Eso cuesta! ¡Págame! ¿Estás loco? ¿Qué rayos hiciste? No, tonto, no fui yo, yo no hería a nadie, hermano